¡Suscríbete al canal! No me hacían mujer, ¿verdad? Y mucho menos la jefa de Ronko Milevich. ¿Hay algo más que quieras saber antes de detonar la bomba? ¿Por qué lo hacen? ¿No lo entenderías? Escapa a tu entendimiento. Probame. Pero sí hay una cosa que puedo decirte. Que todos los argentinos tienen que morir. Es una locura todo esto que estás haciendo. No se puede pretender cambiar el mundo sin un acto de locura. Soy más grande que vos y viví muchas cosas. No me queda otra salida. ¿Qué haces? Poniendo a prueba tu inteligencia. No es lo que me habías pedido. ¿Pusiste la bomba en el obelisco? Muy bien. Muy bien. Eras tan inteligente como me habían comentado. Fénix, por favor, te lo pido. Estás a tiempo de arrepentirte. ¿A arrepentirme? Jamás. ¿Sabés cuánto tiempo esperé este momento? Es más, se me acaba de ocurrir una idea mucho más divertida. Mirá, vas a tener el privilegio de hacer estallar esta bomba. No lo voy a hacer. Apreta el botón. No se me entiende cuando hablo. No lo voy a hacer. Apreta el botón porque te mato. No, no, matame. Está bien. Pero vas a tener el privilegio de ver este fantástico espectáculo. ¿Estás preparado para verlo? Te lo pido, por favor, no lo hagas. Fénix, por favor, te lo pido, no lo hagas. Pensalo bien, no lo hagas. Por favor, por favor. ¡Quiero! No, no, no explotó. Vamos a ver. Mirá. Porque la bomba está puesta en el obelisco. Y el muchacho este quedó a centímetros de la bomba. Sácasela, sácasela. Agárrala, Wilson. ¡Eh! ¡Lo voy a matar a todos! ¡A todos los voy a matar! No creo que desde la cárcel puedas hacer algo igual. ¿Qué pasa? Ahora te cuento. Wilson, presteme la llave de tu auto. ¿Perdón? Que me prestes la llave de tu auto, ¿qué hablo en chino? ¿Qué tiene que ser el mío, Rubio? Que lo tengo que seguir a Ron como... Ah, va, agarrá a la señora. ¿Qué le hiciste, la simple? Sí. ¡Qué raro, ambos! A ver, pues, sí. ¿Cuál es lo simple, Rubio? No, siempre la complicás. Gracias. Bueno, ya que te adjudcaste el mando de la situación, decime que hay que les caga con la señora. ¿Te acordás lo que hiciste con aquella señora en Berlín? Hácelo lo mismo. Era otra época, Rubio. Vení, vamos, María. Dale, María, vamos.